Yo vengo en representación de los vecinos por diversos reclamos que venimos sosteniendo ya hace unos años, desde que nos hemos mudado al loteo. Y bueno, estamos tratando de organizarnos un poco mejor como para que esos reclamos tomen fuerza, poder encauzarlos, darle un sentido, darle continuidad también, ¿no? Para poder alcanzar eso. ¿Cuáles son los principales reclamos? Y los principales reclamos van a la avenida Richeri, ¿no? Con el tema de la tierra, la avenida Richeri, el tema del agua, que sea de calidad y segura. Bueno, también el tema del transporte público, en su momento se había solicitado, bueno, siempre está en ese reclamo. El tema de la seguridad también es otro reclamo. Una intervención social en Calle Castelli, ¿no? Que sea un poco más seria en relación a poder disminuir los conflictos interpersonales e interbarriales. Así que, bueno, es una serie de reclamos que venimos sosteniendo a lo largo del tiempo. Y sobre todo el tema de la inseguridad en ese sector que mencionaba de Calle Castelli. Sí, nosotros estamos pidiendo las aperturas de calle, digo, como para poder integrar el barrio a las zonas aledañas también. Se plantea como una cuestión de privilegios a veces, ¿no? El barrio de Ate parecemos unos privilegiados, y bueno, no deberían haber ciudadanos de primera y de segunda. Y creemos que si hay una intervención mucho más seria por parte del municipio, puede mejorar esa situación.